Nosotros seguimos hasta las 11 y nos metemos ya, ya en una nueva, en una nueva historia, en una nueva entrevista con el gran líder, el gran líder cultural, ¿no? El gran líder de la cultura popular que es Peteco Garabajal. Peteco, Tomás García, te saluda acá. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, primero, ¿cómo estás viendo este gobierno de mi ley, no? Mucho se habla de lo que pasa con la cultura y, bueno, estuvimos viendo ya el ataque contra el aliepósito, ¿no? Pero ya viene de antes el ataque a la cultura de este gobierno. ¿Vos cómo lo estás viendo? Yo lo veo como una pérdida de tiempo de parte del gobierno en este tipo de cosas que no llevan a nada. Y, mientras tanto, eso es para entretener nomás. No le hiciera que nadie se pelee en una discusión por los medios, por las redes. Se dice una cosa, se dice otra. Y nadie gana y, en este caso, estamos perdiendo mucho nosotros. No creo que tenga mucho sentido o mucho valor esa discusión de parte de un presidente. ¿Vos cómo ves esta discusión que tiene que ver con los festivales que se realizan desde cada uno de los gobiernos provinciales, municipales? Que hubo como una puesta en discusión de si viene bien hacerlo, si no sirve hacerlo, cuánto tienen que cobrar los artistas, ¿no? Porque se puso como en discusión todo eso. ¿Vos cómo ves esa discusión? No, 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 no. Para mí no creo que se esté discutiendo eso. El tipo nos está enromando, nos está haciendo perder tiempo y la prensa pierde tiempo. Y, lamentablemente, nosotros lo único que hacemos es opinar. Y no tenemos ningún tipo de acción que pueda ser efectiva, digamos, que pueda servir. Lo único que podemos hacer es opinar ahora si la defendemos, si el tipo está loco, qué sea, no sé. A mí la verdad es que no me gusta esto que se está planteando porque las cosas se están haciendo desfavorables para el país. Entonces, este tipo es un loco que creo que no sabe nada de lo que le corresponde a un pueblo. Y él está llevando adelante su plan, incluso que no es él. Entonces, nosotros en este momento tenemos, lamentablemente, no podemos hacer más que de pronto conversar, no sé, como estamos conversando nosotros, pero sin poder solucionar nada y él está llevando adelante cosas que va a ser muy difícil revertir después en nuestra historia. ¿Cómo te parece que tiene que hacer eso? No, pero para mí carece de seriedad la cosa con mi ley. Y creo que ese es el plano que le salió bien a la derecha perversa, de ponernos en la historia a un loco. Un loco que no le entra las balas, que está llevando adelante esa locura en dos, tres, cuatro meses, y que después puede ser que, no sé, puede ser que el pueblo lo queme en la plaza, puede ser que se va a ir con un helicóptero, o puede ser que ellos mismos lo descarten, una vez que ella no sirva, es terrible. ¿Vos cómo, qué pensás que tiene que hacer la oposición en este momento, ante esta andanada de iniciativas que claramente están perjudicando al pueblo, que vemos que cada día le cuesta más acceder a los servicios básicos, a los productos básicos para subsistir? ¿Qué pensás que hay que hacer? Y a mí me parece que dejar que accione un tiempo prudente, que es el pueblo el que va a producir lo que hace a qué hacer. No es una persona, no es un político, no es un... En este caso la oposición. Va a llegar un momento en que vamos a entrar en una locura, cuando haya mucha gente que ya no le pueda dar de comer a su familia, a sus hijos. Esa es la locura. No lo artístico, no la cultura. La cultura siempre va a estar. La cultura no corre peligro en ese sentido. Corre peligro las familias. Corre peligro el hambre de los chicos. Corre peligro toda la organización que tiene un pueblo de muchos años. Entonces, perdemos tiempo en este momento, lamentablemente, con el tema de la cultura, ¿viste? Eso está bien, ¿ve? Eso... El pueblo es el hacedor. El pueblo es el hacedor. Y quién va a reaccionar ante su drama. Clarito, poder conversar con vos en cosas tan importantes para el país y donde también estoy sufriendo. ¿Vos estás viendo esto en la calle y demás? Gente que realmente no está pudiendo existir. Sí, 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 gente a mí, a mí, a mí, a gente que conozco. Imagínate nosotros en mi familia, en nuestra familia Carabajal, somos quinientos y pico de personas cercanas que nos conocemos. Sabemos los nombres, hijos de quién es. Todos descendientes de un solo matrimonio, que han sido mis abuelos. Y dentro de ese grupo, que es casi, podría decir, un pueblo, no creas que todos son artistas o que todos tienen trabajo o que todos tienen algún título. Al contrario, no hay casi alguien, salvo una sobrina de las jóvenes, que ha llegado a abogada. Una abogada, hay una contadora y nada más. Después todos marginales. Mi sobrino, mi primo, mi hermana. Entonces, el drama lo veo cerca y hasta ahora es una cosa medio loca. Porque uno va al almaceno, al kiosco, y te dicen cinco mil. Lo tienes, en los bolsillos pagas. Es bárbaro, cinco mil. Al ratito vas a otro lado, siete mil. Y lo pagas. Pero va a llegar un momento que incluso el que tiene ahora para pagar eso, no lo va a poder pagar. Y hay mucha gente que no lo puede pagar. O sea, en el día, treinta, cuarenta mil pesos. ¿Quién tiene eso? Ahora yo lo tengo porque estuve trabajando. Pero si esto sigue así, imagínate, va a llegar un momento que todos vamos a estar en esa situación. Está igual. Está igual. Pentejo, te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo.